¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, va a ser la tierra, una calavera, una espada! ¡Y un caño de la vida a mi manera! ¡Van diciendo mi timón! ¡Sin crecer mi mal humor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sono piratas, imágenes y patas! ¡Ey, un caño de un tiburón! ¡Y aunque la gente no me acompaña, ¡Ey, el maestro interior! ¡Sono piratas, imágenes y patas! ¡Ey, un caño de un tiburón! ¡Ey, ey, ey! ¡Y aunque la gente no me acompaña, ¡Soy pirata lo mejor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baten los ojos! ¡Un loro que sabe hablar! ¡Muchas de salvo! ¡Y maravilloso militar! ¡Soy un pirata, chicanos y patas! ¡No hay un cariño y un mundo! ¡Ya se la suerte, demonios y montan! ¡No hay un sueño y el peor! ¡Soy un pirata, chicanos y patas! ¡Un cariño y un mundo! ¡Es especial que la suerte no nos acompaña! ¡Soy un pirata y yo me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Soy un pirata! ¡Anuda y yo me voy! ¡Vamos! ¡Es especial! ¡Soy un pirata! ¡Ya se la suerte no nos acompaña! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la suerte no nos acompaña! ¡Una y yo me voy! ¡Una y yo me voy! ¡No hay un cariño y la suerte no me voy! ¡Una y yo me voy! ¡Fel pirata lo mejor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravisimo! Alaska, Alaska Mola el rollo pirata, eso de tener un ajo y que te falte un brazo y una pierna Eso sí que mola, tío, tiene un barco todo el puto día Eso sí que pida, tío De una isla a otra ¡Está viendo ron! ¡Está viendo ron, comiendo coco! ¡Está viendo groc! ¡Invierta! ¡Pillando la lepra ahí! ¡A tope! ¡Espolbuto lepra! ¡Inviva ser pirata! ¡Invierta! Bueno, veis la isla, almacena, almacena La ha hecho bien, la ha hecho bien ¡Mamma, vaciamos las pambinas y lo hacemos! ¡Jajaja! ¡Jajaja!